No, pero esto es un despelote. Para mí está offside, pero esto es un despelote. ¿No está offside? ¿No está offside? Esto es offside, muchachos. Esto es offside. Ok, esta es la primera. Bien. Perdón, tengo un garzo terrible. Hacemos la intro desde acá. Vamos. ¿Cómo andan amigos? Espero que bien amigos. Si me seguís sos un despelote y si no me seguís también. Bien. Winning Eleven. Primera división con los lobos de burdeos. Hubo compras, hubo mercado de pases. Vénganse a ver el nuevo equipo. Y no me cargó la formación. Andate a la concha de tu madre. Bueno, todo lo que hice recién fue al pedo. Vamos a hacerlo de vuelta. Hola Vigo. Por fin se pudo y con good ending. Rapidísimo todo. La clavamos al ángulo amigo. Acabamos de salir campeones en el Comic Zone. Lo pasamos de primera. Estamos muy contentos. Y salvamos a la chica, que era uno de los temas que nos tenían preocupados, ¿viste? Porque, pobre muchacha. Lo saco así, flaco, ¿no? Pongo a Eddington. O a Nachegal. Nachegal. Patrick Vieira es el 5. Acá juega David Beckham. Que a Beckham no sé si ponerlo de 10. O ponerlo de... De volante. Vamos a ponerlo de 10. Estoy ángel. Perfecto. Vamos a dejar esto acomodado. Eddington es lateral. Se alineé 5. Matt, O, O, O. Y este es CB. Ahí. Volante por izquierda. Volante... Este es 5. Este es 3. Volante por derecha, volante por... Miranda, Tatatá, Juden, y... Ah, George me quedo acá. Ahí está. Bueno, vamos a guardar esto. Format copy. Tuki. Pero me están escribiendo un montón. Vigo, si tenés que liberar ese gallardo, vaya tranquilo, fuera que lo esperamos. Beckham rey de mucho por el medio porque tiene buen manejo de pelota. Sí, sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. Lo que pasa es que varía la formación de... Está bien. Ah, claro. Capaz que de visitante me queda guardado. Bueno, a ver. Kicker set. Patea todo Beckham, obviamente. Y los peneros patea Viera. Bueno, si él los quiere patear... Allá vamos, mi amigo. Contra quién jugamos. Los tiros libres. Sí, sí, sí. Obviamente. Bueno, no sé contra quién jugamos. Salen los lobos. Juega Aymar. Valencias, entonces. John Karu. Pasa Nachegal. Este Nachegal me parece que se va a ganar la titularidad, eh. ¿Ole? Ay, qué pena. Está medio lagueadito. O soy yo. Es una sensación mía. Ah, el otro día me dijeron que se podía acelerar la velocidad al partido. Yo no sé si quedará... A ver. Si quedará piola. Subirle la velocidad al partido. A ver. Si es muy eléctrico, se lo saco. No parece tan mal. Rufete. El caro Rufete. El caro Rufete. Casi nos cocinan, eh. Uy, ahora voy a leer menos el chop porque acá tengo que prestar más atención. Dale, Pimas. Dale, Pimas. ¿Qué pasa de mierda, Pimas? Vamos, los voy a poner huevo. Contra la Valencia. Sí, sí, sí. Cuando leí a Aymar me di cuenta. Olé, mi amigo. ¿Qué pasó? El Kiri, mirá. ¿Qué qué pasó? Mirá en la Valencia acá, eh. John Karu. La gorda Khan. Ojo, Vila. No hagas una boludez. Será verdad, Beckham. Ey, le pegan. Le pegan a la habilidosa o le pegan. Tranquilo, Pablito. ¿El reloj va muy rápido? Ah, claro. Si se acelera el cojo, se acelera el reloj. Ah, ese detalle no lo tuve en cuenta. ¿Seguro? No, está yendo igual. No me asusté, boludo. Bien. Vamos, tenemos que arrancar bien en la primera edición, en el debut. ¿Vos sabés que este Jötting se le estoy dando a la nena? A la bebé. Me lo está haciendo mierda, me parece. Porque está tan dura la... La palanquita. Hay una pared, era buenísima, boludo. Sin falta. Esperalo, 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 no le salgas. Pero si lo esperas, la tenés que interceptar, tarado. Tranquilo, gemeles. Sáquela de ahí, bien. Ay, Nachegal, lo mataste, pa. Y con Khan tengo amor-odio. Porque te tapan por ahí, te tapan muy mal a malo y después le patean a un costadero y se desploma la gorda. Nachegal, Beto. Se está andando muy lagueado. Beto. Beto. ¡Epa! ¿Cómo le pegan a David, eh? Ay, me apuré. Me apuré, boludo, porque era buena. Estamos bien, estamos bien. Se nota el... El cambio del plantel, la calidad. Khan, Montero, Samuel, Vieira. Beckham, Angelieto. O sea, estamos... Y bueno, un par. Mira, anda, gemeles. Necesitamos el volante. La vaca. Un volante. Díganme, un 8 y un 7 necesitamos. Con clase. Aunque Spima se está andando bien. Mira, Spima, se escuchó lo que quitaron en el banco. Patía el arco. ¿Vende la tiró? Patía el arco. A la mierda la tiró. Bien, bien probada. Ah, claro, no había nadie. No había nadie, boludo. Yo la tiré esperanzado. Che, no me gusta que andas así tan laiado. Apoyate. Ay, qué pena. Después de ir a buscar la room de Winnie y Len, pero con la liga de Japón. Ahora lo voy a hacer mientras estamos en stream. Para tenerlo ya descargado. ¿Tienen alguna paginucha para bajar las ISO? ¿Qué es eso? Angelito. Ay, está difícil lo contrarle al valencián. Me está poniendo de mal humor que se laguee tanto. Eso es porque mi computador es una poronga, ¿no? Básicamente. Juego de Play 1. No me lo corre. Imagínate si me puedo jugar, no sé, con los Duties. No, mirá cómo anda, boludo. Y Angelito, no la desperdicies. Listo, 1-0. 1-0. Al valencián está para robarle un par de jugadores. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Cool Rooms debe haber. Ok, ahora lo vamos a buscar. Bueno, gol de Angelito. Tranquilo, suelo a un costado. Bien. Che, mañana voy a subir el... El... Comic-Sort lo subo entero. En un video. No necesito ni editar nada. Si lo dimos vuelta de una. Mi idea era si lo ganábamos cortar por episodio, ¿no? Y hacer dos, tres capítulos. Pero... 40 minutos. Un juego entero. ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La pelota que sacó! ¿Ves que tiene estas cosas el tipo? Y por ahí después ahora se toma un gol muy pelotudo. Tengo estos sentimientos encontrados. Con Oliver Kahn. Te hace estas cosas, boludo. Acaba de sacar un pelotón. Bueno, estamos ganando. Como punto de partida estamos bien. ¿Qué pelota sacó Oliverian Kahn? Bien, bien ganada. Ahí, boludo. Pero si la perdés anda a buscarla, papi. Está bien el FAUX. Cambiar la categoría, vivo. ¿De qué? ¡Ah! Del stream. ¡Ah! Se va a cagar. Se fue. No sé ni cómo se hace, Feli. No, deja. Dejalo así. Necesito gente que me... Pero no tengo gente todavía. Como para andar haciendo tanta movida. Ay, la pelota que me sacaron. ¿Pero en qué chat lo tengo que hacer el Twitch? Bien. Abajo. Nachegal. ¡Ole! Tenés que sacar una serie de juegos de SEGA. Estamos en esa, estamos en esa. Todas las semanas... Hay un día a la semana que jugamos un juego de SEGA. Este juego tiene la G League más actualizada, me parece. No, en este no está la G League. ¡Ole! ¡Qué bien, Angelito! ¡Qué golazo metimos! ¡Qué bien, Angelito! Se lo come un poco el arquero, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? Pero... ¡Qué bien! Agárrala nomás. Cambios. No, mirá, esto no me di cuenta. Oliver Kahn lo tendría que haber atajado. Porque está gris. Lo voy a sacar. Y tiene un alentar lesionado. Vale, está medio muerto. Y vamos a darle unos minutos a Castorito. Buen inicio. No aparece el link que mandé. No, 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 no. No salió un link. Por lo menos en el chat de YouTube no está. Copiámelo en el Discord también, si querés. Capaz que no te deja porque es un link y... Y el bot te lo tumba. ¡Qué solidaridad! ¡Qué solidaridad el equipo, boludo! ¿Viste la pelota que le pone? ¿Viste la pelota que le pone? Una maravilla. Lo voy a venir allá al fondo, dice Tomáeto. 3 a 0. Excelente. Antes del cambio. ¡Vamos! Bien, excelente arrancar así, eh. ¡Ay, se me cambió de personaje! Bueno, llegaba. Uniré en 2001 G League. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero, pará, ¿es el juego original o es un parche? Estaría genial encontrar alguno que esté en español. Ahora lo buscamos. Juego las primeras dos fechas de este y lo buscamos. Porque ya que estamos podemos arrancar, eh. Serie nueva. ¡Ah! Lo que está jugando, lo que está jugando, lo que está jugando, lo que está jugando el Burdeos. Lo que estamos jugando. Lo que está jugando. Impresionante. 4 a 0, amigo. Mejor debut imposible. Qué lástima que andes tan lagueado. Y no se nota para nada el acelerón, eh. ¡Ah! Y se zarpó con la potencia. ¿A dónde vas, por favor? ¿A dónde vas? ¡Mía, mía, 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 mía! Por lo que veo, su original tiene un botón que esté. De cañón fue el gol aparte. ¡Qué bien! ¡Sácala! Bien, bien puesta, bien puesta. Dale, espirma, dale, espirma. Dale, espirma, dale vos. ¡Ah! No, pero esto es... Esto es un despelote. Para mí estaba offside, pero... Esto es un despelote. ¿No está offside? ¿No está offside? ¿Esto es offside, muchacho? ¿Esto es offside? Este gol no tiene carvalidos. No hay nadie atrás. Esto es offside. Es un offside más grande que una casa. Le robaron al Valencia. Topside. Topside, espirma. Le robaron al Valencia. Un paseo por el parque. Un paseo por el parque el partido. Tres goles metió Ángel. Offside fue. ¿Cuál es el offside? Ay, qué pena. Le hacíamos seis, eh. Mirá la que le salió. Ay, si la bajaba, amigo. Bien. Bien, Patrick. No, mirá que paseo horrible. Ahí ya. No, no me va a ensuciar el 5 a 0. Con un gol de mierda. Más por el offside porque no está permitido a jugar después. Fue un offside enorme, boludo. Pensé que lo hice yo y no me lo hicieron a mí. Ay, el sol. ¿Vos decís que hubo una mano negra? Le metemos otro, mirá. Le metemos otro. Papelón del Valencia. Ellos están jugando de local. Papelón del Valencia. Qué terrible, boludo. Qué debut. Qué debut de los lobos. Una favor, una favor. Ay, qué paseo horrible. Nada, nada. Listo. Qué baile, boludo. No, un baile total, boludo. A partir de este momento, Fidencial era la protección de menos. Fue terrible, amigo. Fue terrible. Ángel, Ángel. Listo. Ángel, Espí más Ángel. Cuatro goles metió Ángel. Arrancó con todo, boludo. Este es el fantasma de Grondona. Bien, excelente debut. ¿Cuántos puntos nos da esto? Esto es importante. Porque por ahí un billetito nos llevamos. Necesitamos un volante. No me recomendaron ninguno. 21 puntitos. 21 puntitos. ¿Qué podemos comprar con 21 puntitos? Mirá, Nedved está 28, boludo. No estaría para nada mal. Hay que tenerlo en cuenta, Nedved, eh. Sería una buena compra. Viviagio. El kill está 24. Rosiki está 26. Ojo. Hay cositas. Hay cositas, eh. Vigo, ¿qué opinás del torneo? Lo traen aquí porque quiere hacer chiquitapia. No, ese chiquitapia es un hijo de puta, boludo. El partido de... No sé, yo soy hincha de gimnasia. El partido de gimnasia contra Barraca Central se ganó porque Dios es grande. Un afano atrás del otro. Es una vergüenza. Es un impresentable ese tipo. ¿Cansa el muerto de...? No, mirá Beckham. Beckham va al banco. Vamos a ponerlo a Castorito de 10. ¿Y Montero por qué no juega? ¿Qué hace Montero que no juega, ese boludo? Montero, Iorga... No, acá va a jugar Nachegal. Nachegal, Valeni, Vieira, Jiménez, Espíritu, Castorito y Ángel. Salimos. Hoy se está ganando todo. Un buen día para el gaming. Hoy venimos bien, ¿eh? Venimos bien. No, pero lo de... Lo del Comic Zone fue impresionante. No pensé que le íbamos a pasar de una. Ok, esto entiendo por los colores que es el Arsenal. ¿O no? Uno maté. Bien, Rich. No sé qué será. Qué bien, boludo. Qué bien lo del Comic Zone. Aparte salvamos a la piba. Porque ahí te puede pasar que matés al flaco. Y si tardás mucho... La minita se ahoga. No te aparece la palanquita esa. ¿Viste que yo leí la palanquita? Le dices a la palanquita, se sale el agua. Ah, el Dortmund es. Es el Dortmund. Tenés razón. Es el Dortmund. Bien, gracias por la corrección. Y... Y ahí la salvás. La otra vez que lo había jugado. Yo esto jugué... El Comic Zone lo jugué en stream. En pandemia. Lo terminamos, pero se murió. Linda bocha. ¡Ay! Y si la jugamos tirándose al piso. Lehmann. Estaría muy bien traer a Rosicky. Rosicky o Nedved. Cualquiera de esos dos me gusta. Ay, qué pena. Che, ¿y acá este se podrá editar para armar una liguita con los pibes del campeón? ¿Podríamos jugar un torneo de secundaria? No sé, con el Akita ponerle. Total, acá no va a haber super tir, no va a haber nada. Si se pueden editar los jugadores, estaría bueno. Qué bien. Espimas. Golazo, negro. Vamos, Espimas. Es que Espimas escuchó que lo queremos vender y ya metió dos goles en dos partidos. Me parece que vamos a cambiar al volante por izquierda porque Espimas escuchó todo, no es ningún peinotudo. Le reventó el arco. Golazo. Lo mató. Lo mató. Uy, qué bien. ¿Y te vas solo, angelito? Bueno, pero esta primera división va a ser paseo por el parque. Gol, 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 gol Ay, que pena Si tienes ahí una room Un link Tienes la oportunidad de ver al Diego Sí, no fui a la cancha, pero Sí, sí, obvio Mi mujer tuvo la oportunidad de verlo en persona También, porque cuando estaba Medio flojardo de salud No al final, sino en la anterior Lo internaron en Ipensa Y Romina trabajaba ahí Y lo vio Manoman En uno de sus peores estados, pobre Diego Pero Seguía haciendo el Diego Es Pimas Es Pimas está imparable Che, esto de la velocidad no me está gustando nada Me está ralentizando mucho el juego Prefiero jugar con la velocidad común Y que no se tilde tanto Mirá ahí como cambió No cambió un poromo, así Siendo igual de lento Bien robada Bien robada Esto Ay Todo, boludazo Pedro, ¿por qué se tilde tanto, boludo? Qué bronca ¿A dónde va, amoroso? Mirá a Valeri Se la sacó y la tiró de puntina al cielo ¿No es que ese defensor entiende todo? No puedo jugar así con este bugueo Mirá la patata Se cae Tengo el link como uno a Discord Anda a mi canal Y en la Arriba Donde está el banner Tenés los enlaces a los lugares Metete en el Discord Y Y tíralo ahí en el general Total En el Discord mío No pasa nada Es como Es una casa de campo sin tranquera ¿Viste? Entrás ahí Y te fijás Eh No, pero si siempre juego en las tres No, no se tilde así Eso hay que No, ese Algo con el emulador Me hubiera quedado mal armado Y Y quedó así Y ya fue Yo no tengo placa de video Eso Me Me restringe muchísimo Podríamos hacer una colecta Para comprar una placa de video Pero a mí me da vergüenza Pedirle plata a los pibes Como Bueno Mientras tanto Hacemos el tercer gol Por cómo viene la mano De las cosas Yo no quiero andar Maneándole plata a ustedes No tienen por qué darme Las tampoco Pero Tendría que cambiar la placa de video Va Cambiar la placa Ponerle una Básicamente Porque no trae Encima Sí Además Los logos están Imparables ¿Eh? Uh Se viene el cuarto Justito me la sacó 3 a 0 El primer tiempo Pasó de largo Bueno Bueno bien Aliteral Aliteral Pero este Por lo menos Goleamos Listo Enviado El proceso Joaquín Ahora lo voy a mover Terminamos este partido Que aparte Me da un capítulo Para subir al fin Estos dos partiditos Mirá Rosiki Rosiki ya lo estamos viendo Con cariño Porque puedo poner A Rosiki de 10 Y a Beckham Te lo pongo de 7 Y a Pimas No lo saco Mirá como te la armé Podemos hacer esa Mientras era que te digo Y ya nos quedaría La mitad de cancha Casi armada Entera Nos faltaría un volante Por derecha Pero los Pimas Están dando bien Y después comprar Dos laterales Que son los menos Necesarios Viste que le hubo una nota Y las opciones recomendadas Sí, sí Ahora Mirá la vaca Se desploma la vaca No se tira Es como el gordo Merosi Se cae Se cae Mirá Se cae Se cae La marsopa 3-1 Tranquilos No lo bardemos tanto 3-1 Estamos bien Un arranque Con mucho Pie derecho Ay, qué lastima Le daba de ahí Ahora Si me alcanza La guita Lo compramos Rosiki Así de una Ay, no Era para afuera Boludos Y si a esto Yo le puedo hacer La liga La liga de Japón Nos hacemos Un torneito Con Con los Pibes de Japón Pero uno Con un equipo Choto Tengo el Nijigaoka Entendés Que jugaba El pelado Ese Era un pelado Piola Y nunca En el anime Nunca le dieron pelota Que me salió En el capítulo De Sega Así Que está el pelado Y uno de pelito largo Que usted seguramente Se sepa en el nombre Uno con un equipo Así Choto O sea Ganar con Oliver Ya mantiene la bola Llena O retomamos Hacemos un torneito Con el Nakajara Pobre Que en su momento Lo habíamos armado En el P6 Y después Y después Lo solté Perdón Flaco Disculpame No Fui sin querer Fui sin querer El juego No te vi No te vi Lo maté Ahora vamos a hacer cambio Disculpame Flaco Es que No te vi Vamos a sacar a Jiménez Y que entre Oswald Miranda Por Castoro Que acaba de ser Amonestado Y vamos a bancar El cambio que viene El Minamiwa No, no El Minamiwa El Minamiwa O el Nishigago No me acuerdo Uno que tiene un delantero Que es Un peladito Un peladito Con pelo negro Total Acá en este juego Nadie va a tener Superpoderes Nadie va a tener nada Pero ni siquiera Les edito los stands Lo pongo No sé Te armo el Newpy En el En el En el Milan Y ya fue Le cambio los camisetas De la cara Y listo No me voy a andar Rosqueando Centro Casi clavamos uno Boludo Un Sanetti El Sanetti No estaría mal Sería una gran Incorporación Y le pasó por la raiva A uno No estaba mal No estaba mal No estaba mal Bien robada Qué bugazo Tiene el juego La puta madre Y en Nachegal Nachegal Vino para quedarse De tres Titulado indiscutido 23 minutos Estamos 3-1 Guarda con esto Tampoco nos regalemos No hay que relajarse Porque viste como es la máquina Bien Miranda Ay Le faltó ahí Un quiebrecito De cintura Miranda Va al otro lado Va Excelente Excelente No, no En Pildonga Los lobos juegan En Pildonga Los lobos juegan En Pildonga Amigo Estamos Estamos naked Somos los lobos De la Pildonga Estamos Estamos En Pildonga En Pildonga No Estamos Como queremos Siempre seguro Kahn No Flaco ¿Qué hace? La tiró La platea No Quería rechazar Para arriba La tiró La platea El maestro La tiró La platea No Te fuiste a carajo Bien Espimas Llevala vos Espimas Llevala vos Uy Casi se la saco Boludo Los lobos Jugaron En Pildong Hoy 6 a 0 4 a 1 Y con Un Emulador Bugueado Y lagueado Al 400% Y así Todo Dos grandes Partidos Muy bien Muy bien Recuerdo que el reto Era salir campeones De la Master League Sin comprar a nadie A la fecha 4 Dijimos Che No Esto Si no va a andar Vamos Hacer una vuelta Imposible Imposible Sin FAO Sin FAO Que Rosicky Dónde se viene Para nosotros No le peguen Bien Yendo al piso Bien Yendo al piso Me parece Me parece vivo Que los hacks De Capitán Suárez Según Irén Tiene solamente Selecciones De clubes Reales Eh No importa Ahora lo vemos Es el full champagne El de Mordero Estamos Excelente 10 goles En 2 partidos Mentimos Haciendo 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 Bueno Mira Justo El primer partido Me quedé sin pila Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Parado Acá Mirá Sin embargo Me patearon 10 veces Y yo le metí 4 Para que no tengo pila Así que tengo acá siempre al costadito Ay puta No lo puedo sacar Sayonara Eh Bueno Gran partido ganado Nos vemos en el capítulo que viene Muchachines Ahí está Nos vemos en el capítulo que viene Nos vemos en el capítulo que viene Nos vemos en el capítulo que viene альная